Dime la verdad guachita, yo ya lo sé, pero quiero escuchar lo de tu boca Dime que no siente nada y que al final no tenía la intención de hacerme daño Creo que el error fue mío cuando pensé que era un beso y nada más Fueron pasando los días y de a poquito empecé a extrañar Y el destino de esta vez puede bastar muy cruel, el fuerte brinca bien y no saber Si dejaron juntos o puede ser tal vez que el tiempo que yo estaba me ocupó Esa mala suerte que la llevamos, que muchas recuerdo del amor Déjame tomar tu mano por ti, va a ver si me ganas la canción Déjame ganar esta última que toca contigo Que la vas a decir todo pa' poder sentir fuerza Déjame ganar esta última que toca contigo Y así es el tiempo normal por ti, va a ver si me ganas la canción ¡Cumbia! ¡Fuerte de fuerza! ¡Suelta, suelta! ¡Suéltame tu palo! ¡Sabor! ¡Tan, tan, tan! ¡Suéltame tu palo! No me mires a los ojos, doy a saber que mañana te veré No pongas esa mirada de que lamenta todo lo que pasó Solo quedará un momento, un momento lindo que me hiciste pasar Esa pena y alegría que se irá Nunca volverán Si piensas aquí solución a tu beso Y esperando a que vuelva hasta mi brazo Solo hay esperanza de volver a mirar Esa noche me tiene cantitada Déjame despedirme de un amor Como todo empezó Déjame tomar tu mano por ti, va a ver si me ganas la canción Déjame ganar esta última que toca contigo Y así me sentí un dolor contigo ¿Ves? Déjame bailar esta última que toca contigo Déjame bailar esta última que toca contigo Déjame bailar esta última que toca contigo Y así se entró por última vez. ¡Cumbia! ¡Loco, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Suelta por tu palo! ¡Rigo! ¡Suelta por tu palo! ¡Suelta por tu palo! ¡Suelta por tu palo! ¡Y así se entró por última vez! ¡Loco, la vuelta, la vuelta!